Únete al Precio del Fantasy, tu arma secreta en Fantasy Football, rankings globales y posicionales para dominar tu Fantasy Draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, Dynasty Rankings para dominar tus ligas por años y chat de Telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store-precio-nfl o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes de cara a la semana 18 que empieza por supuesto con la salida del corredor superestrella Dalvin Cook de los Jets de Nueva York. Digo superestrella como respeto a lo que él ha sido a lo largo de su carrera porque ciertamente su paso por Nueva York ha sido amargo, gris e incluso has de recordar a lo que Le'Veon Bell fue en su momento con Steelers antes de pasar a los Jets de Nueva York y finalmente ver los últimos años de relevancia en FL. Fue un movimiento de mutuo acuerdo. Dalvin Cook firmó tarde en el offseason pasado para llegar con los Jets, para competir con Aaron Rodgers, para cobrar unos 7 millones de dólares y los Jets de Nueva York, que no habían podido conseguir un dinero ofensivo importante, decidieron invertir ese dinero en otra posición. Un arma que pudiera ayudar a Aaron Rodgers a competir por una postemporada, un avance importante y por supuesto, ¿por qué no? Pensar en un posible Super Bowl. Evidentemente eso no es lo que ha sucedido en estos momentos con los Jets de Nueva York y el rol de Dalvin Cook fue absolutamente intrascendente. Quizás por el regreso tan fuerte de lesión de Brees Hall, pero también porque el jugador ya tiene 28 años y mostraba cierto inicio de declive con los vikingos de Minnesota, donde se consolido como estrella en la NFL. Entonces este acuerdo significa que Dalvin Cook estará saliendo del equipo, tendrá primero que pasar por Wavers, yo creo que no será tomado por algún otro equipo, quizás por alguien de playoffs podría ser, y si no fuera tomado a Don Wavers entonces podría negociar un nuevo contrato con algún contendiente para competir en enero y espera él en febrero. ¿Qué ha hecho Dalvin Cook esta temporada? 214 yardas en 67 acarreos, es 3.2 yardas por acarreo que es bajísimo, le pedimos a los corredores por lo menos de 4 para arriba y esto a lo largo de 15 juegos con los Jets. De hecho, el novato Israel Abanicanda ya lo desplazó en esa ofensiva y por eso los Jets se dan el lujo de cortarlo, porque no entra en sus planes de 2024. Sin embargo, con los vikingos, tuvo 1.173 yardas por tierra, 295 por aire y 10 touchdowns. Entonces la apuesta aquí es clara, ¿crees o no crees que Dalvin Cook tiene algo en el tanque? ¿Le quedan piernas para competir en la NFL? ¿Fueron los Jets los que los sepultaron? ¿O esto es simplemente un reflejo de que la edad ya lo alcanzó? Háganlo saber en la casilla de comentarios, enseguida revisamos todas sus observaciones, porque creo que Ravens, Cowboys o incluso los Cleveland Browns podrían estar interesados en firmarlo, sobre todo si llega por un dinero bastante, bastante razonable. Llegamos así con Jonathan Gannon, el head coach de los Arizona Cardinals, que nos dice, y cito, que no hay duda alguna sobre Callum Murray como un coreback franquicia. Así, tal cual. Todas las especulaciones del offseason, olvídenlas, tírenlas por la borda, Arizona ya tiene a su coreback franquicia y se llama Callum Murray. Nos dice el head coach Gannon que, pues bueno, esto debería determinar todo tipo de especulación sobre una salida de Callum Murray en el offseason. En 2023 ha jugado bien, tres victorias, cuatro derrotas, completa casi el 65% de sus pases, para 1,537 yardas, nueve touchdowns y cinco intercepciones. Y recordemos, regresando de una lesión fuerte, también ha corrido para 211 yardas y tres touchdowns. Entonces Callum Murray, con un grupo de receptores muy inexperto, muy nuevo, muy joven, consiguió una victoria sobre las Águilas de Filadelfia este pasado domingo, completó 80% de sus pases y además lanzó para tres touchdowns. Entonces, probablemente vive el mejor momento de su carrera, incluso contemplando o recordando que antes tenía de Andre Hopkins. Pero creo que esta versión de Callum Murray se ve más madura, se ve más centrada, se ve más líder, más concentrada. Creo que la franquicia ahora sí le compra a Callum Murray esta evolución como persona, más allá que como coreback. Y entonces por eso les da la tranquilidad para construir alrededor de él. Arizona va a tener muchísimo espacio salarial y aparte va a tener muy buen capital de draft. Tienen dos primeras rondas para 2024. Así que podrán construir alrededor de Callum Murray línea ofensiva, receptores y por qué no pensar también en un corredor potente para ir complementando a James Gunner. Hay prospectos importantes, quizás un Marvin Harrison Jr., un Malik Nabbers, un Romeo Dunes que acaba de impresionar con Washington. Cualquiera de ellos podría ser un refuerzo súper estrella para un equipo de Cardinals que de pronto se está poniendo encendido, se está poniendo caliente y le está pegando equipos fuertes. A Cowes le pegó esta temporada, a San Francisco le hizo un pedazo de partido y ahora a las Águilas de Filadelfia lesionadas y todo a domicilio. También le sacó el resultado. El pick número uno que tienen los Cardinals ahorita sería el 4 global. Así llegamos a los Buffalo Bills que cuestionan hasta cierto punto el rol que le están dando a Stephon Dix, el receptor súper seria del equipo que ha desaparecido en semanas recientes desde que cambiaron de coordinador ofensivo. Stephon Dix estuvo en el campo solamente en 65% de los snaps que jugaron los Patriotas contra los Patriotas este pasado domingo y no ha superado los 70% de snaps desde semana 14. ¿Alguien explíqueme por qué el mejor receptor de los Buffalo Bills por mucho no está en 90% de los snaps? No creo que esto obedezca una lesión, por lo menos así no lo ha indicado el equipo. Ahí les va. ¿Qué era Stephon Dix de semana 1 a semana 9? Tenía 70 recepciones, 8.7 yardas por recepción en 97 targets, 834 yardas totales y 7 touchdowns. Quedémonos con ese dato. Tenía Stephon Dix de la semana 1 a la 9 y el periodo que voy a comparar es exactamente el mismo, son 8 o 9 semanas más o menos. 834 yardas y 7 touchdowns. Eso era Stephon Dix de inicio de temporada. De semana 10 a semana 17, 30 recepciones, 55 targets, 262 yardas. Pasó de 834 a 262. Y solamente un touchdown. Stephon Dix ahorita es irrelevante en la ofensiva de los Buffalo Bills. ¿Por qué? Pues bueno, subió Joe Brady como coordinador ofensivo, baja su producción, limita su toque, lo quieren aprovechar más en terceras oportunidades. Eso nos dicen. Y además nos confirma Sean McDermott, el head coach, el tres veces pro bowler, no tiene una lesión. Esto es por decisión de el coach. Interesante. También dice el head coach, Sean McDermott, que van a necesitar a Stephon Dix en post temporada. Me queda clarísimo. Sin Stephon Dix no van a llegar a ningún lado. Y bueno, si lo van a empezar a utilizar, que sea en este fin de semana contra los Miami Dolphins a domicilio para definir el líder de la AFC este. Recordemos que Stephon Dix en semana cuatro contra los Dolphins tuvo cuatro recepciones para 124 yardas y tres touchdowns. ¿Qué está sucediendo con Stephon Dix? Enseguida lo comentamos. Dejen su apunte porque intriga saber qué opinan ustedes. La L. Collins, City Lamb, Jonathan Hankins. Su nombre es a vigilar con los Dallas Cowboys en estos momentos. Vamos por partes. La L. Collins ya firmó con los Cowboys este tackle ofensivo, pero al practice squad. Es un jugador de 30 años que ha jugado con guardia izquierdo y tackle derecho con los Cowboys de 2015 a 2021. Firma con Bengals en 2022 y ya fue cortado así que regresa con los vaqueros de Dallas. Le surgía profundidad ya que el tackle izquierdo Teron Smith con lesión de espalda y el guardia izquierdo Tyler Smith con lesión de pie han estado sufriendo. Collins tuvo una buena calificación con Cowboys en 2021 un 82 de Pro Football Focus que es bastante alto y por eso firma por un dinero importante con los Bengals pero su producción cayó. El jugador bueno y bueno pasamos entonces a CeeDee Lamb líder de la franquicia en recepciones ahorita con 122 en una temporada y ya las aires ya tiene 1671 tiene 24 años y va a firmar un pedazo de contrato en el offseason. No creo que el alcance del dinero a Cowboys para tenerlo contento pero lo van a intentar. Estamos hablando de un contrato que claramente será de más de 30 millones de dólares por año superando así lo que Tyreek Hill está cobrando con los Dolphins en estos momentos. Y con Jonathan Hankins el tackle defensivo especialista en detener el juego terrestre va a practicar esta semana y podría jugar contra Commanders importantísimo para tratar de contener esa sangría esa autopista que tienen ahorita los Dallas Cowboys permitiendo yardas y yardas y yardas por tierra a todos sus rivales. Dejen su like dejen su comentario porque ahora vamos a hablar sobre los Pittsburgh Steelers y es que se han visto bastante bien con Mason Rudolph sus dos titularidades los Steelers han promediado 32 puntos y 433 yardas por partido esto en comparación a los 17 puntos y apenitas 300 yardas que tenían con Kenny Pickett en 12 titularidades. Si quieren comparar con Mitch Trubisky que es una comparación horrible por ahí les va 15 y medio puntos 240 yardas en esos dos partidos que tuvo Mitch Trubisky ¿Se ve mejor ahorita Mason Rudolph? Es claro es indiscutible 282 yardas aéreas por partido comparadas a las 173 de Kenny Pickett y las 180 de Mitch Trubisky y sobre todo Mason Rudolph se está apoyando mucho en George Pickens que claramente es el mejor receptor que tiene Steelers en estos momentos así que Steelers jugándose del todo por el todo contra Ravens a domicilio y necesitando todavía una combinación de resultados en la AFC podría llegar a postemporada y ¿por qué no pensar que puedan hacer algo de ruido con Mason Rudolph sobre todo si la defensa ya está de regreso sobre todo si la defensa ya está acompañando? Con el draft les quiero hablar de dos jugadores y son buenos los dos así que váyanlos apuntando vamos con el tight end de Georgia Brock Bowers ya dijo que uno de los mejores prospectos de tight end en la historia de la NCAA se estará presentando en este draft se podría ir hasta top 5 top 5 eso no lo vemos desde Cal Pitts en 40 partidos con los Bulldogs anotó 31 touchdowns 56 recepciones 714 yardas 6 touchdowns en 10 partidos esta última temporada mide 6-4 pesa 210 libras es formidable atrapando pases tiene una comprensión muy alta sobre cómo correr rutas y además es sumamente peligroso después de la recepción genera muchas yardas después de recepción por sus condiciones atléticas y su habilidad para atacar los ángulos los espacios de las defensivas así que es un jugador de impacto inmediato que seguramente se irá a top 5 varios equipos se lo van a pelear ¿cuáles equipos? tight end podría usar un tight end los chargers definitivamente podrían juntar a Justin Herbert con Brock Bowers y sería formidable esa dupla los titans también necesitan un tight end si gozima o cuanko a mí me gusta pero no lo han sabido aprovechar y los jets de Nueva York también llevan un tiempo sin un tight end consolidado o contrastado podría ser otra inyección de talento importante para Aaron Rodgers Dallas Turner es un prospecto considerado top 15 por muchos analistas es uno de los pass rushers más disruptivos del fútbol colegial tiene 11 sacks y 33 presiones sobre Kordak en 2023 y él también ya confirmado viene para la NFL en 2024 así que ojo con esos dos nombres el tight end de Georgia Brock Bowers y el defensive end de Alabama Dallas Turner los dos se presentan al draft creo que los dos van a ser jugadores de impacto inmediato en otras noticias antes de despedir el podcast y pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas el cornerback Marlon Humphrey de los Ravens no ha practicado por lesión de pie y lo mismo es cierto del receptor Say Flowers con los Panthers el dueño David Tepper fue multado 300 mil dólares por lanzarle una bebida a un aficionado en la paliza humillante de los Jacksonville Jaguars 26 a 0 en semana 17 por supuesto el incidente fue grabado y la NFL tuvo que intervenir entonces esa fue la bebida más cara en la historia de la vida de David Tepper con los Texans el tackle izquierdo Lermy Thompson con lesión de ingle el receptor Noah Brown con lesión de espalda rodilla y cadera pobrecito y el defensive end Will Anderson con lesión de tobillo no han podido practicar y ya nos confirman Los Ángeles que Sean McVay su head coach se queda para la siguiente temporada así que damas y caballeros gracias por habernos acompañado el día de hoy recuerden que pueden escuchar este podcast 3 y fuera en FL en iTunes en Spotify en cualquier dispositivo de computadora o celular se suscriben les llegan los episodios en automático dejan una reseña de 5 estrellas un comentario favorable y eso ayuda muchísimo a que este podcast pueda seguir llegando a más personas porque la NFL no termina y nosotros tampoco 3 y fuera y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video